Es así amigos, como se ha complicado todo el sistema, el panorama, después de que se formara la depresión tropical número 19 en el Pacífico, la misma que ya está convirtiéndose ahora en lo que es la tormenta tropical Pilar. La tormenta tropical Pilar es la número 19, la formación número 19 en el Pacífico. Lo extraño de esta formación es que va rumbo a El Salvador y luego en vez de continuar tierra adentro hacia Honduras, la misma se va a devolver por donde mismo ha llegado y luego tendrá que convertirse en un huracán en agua del Pacífico y esperar si toma rumbo hacia el sur mexicano para impactar con alguna costa que ya ha sido impactada en México. Recordemos que la zona de Hermosillo, Culiacama, Zanillo, Acapulco, todas han sido impactadas por severos huracanes durante esta temporada. Allí podemos ver entonces para el lunes 30 como la tormenta tropical Pilar se acerca a El Salvador efectivamente tocando tierra ligeramente en la misma zona y luego se devuelve por donde mismo ha llegado teniendo la posibilidad de formarse como un huracán de categoría 1 más adelante cuando encuentre aguas. Muchos más, muchos más, perdón, pues altamente con temperaturas más altas y allí se va a convertir en un huracán de categoría 1 en este punto justamente donde Lidia se devolvió en el mismo punto que Norma pasó muy cerca también y que llegaron hasta las costas de Baja California, la zona de Culiacán, la zona de Manzanillo que ya han sido grandemente afectadas. Mientras esto ocurre, miren ustedes cómo aquí en la zona del Caribe comienzan a formarse sendos sistemas bastante peligrosos. Lo que es el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando justamente en este instante una nueva zona en el Atlántico al norte de lo que es la República Dominicana. La misma hasta el momento tiene solo un 20% de probabilidad de formación ciclónica, pero para 7 días el sistema tendría aproximadamente esta dirección, la cual pues pone en alerta al este de Estados Unidos y también a Florida, también por qué no a la parte de Cuba. Una segunda zona de vigilancia está en este momento desprendiéndose desde la costa de Centroamérica en el Caribe y también pone en alerta a Jamaica, Haití y a Cuba. Esta zona ha disminuido el cono de probabilidades ya que también abarcaba parte de la República Dominicana y al momento pues se ha disminuido. Con respecto a Tami, Tami ha tenido una circulación muy extraña y pareciera volver al Caribe. Efectivamente esta tormenta tropical que en algún momento iba a tocar Tierra de Bermudas, que incluso algunos modelos daban la intención de que podía girar hacia la Florida. Ahora, después de que iba rumbo hacia Europa, podemos decir, ha hecho otro giro. Sigue siendo tormenta tropical, se va a convertir en una depresión tropical, pero cuidado con esto, porque como están ahora mismo las predicciones tan extrañas, no se puede descartar de que Tami vuelva a descender en una latitud más baja y podría otra vez amenazar parte del Caribe. Vamos a ver, amigos, cómo los modelos de pronósticos están anunciando la posibilidad de posibles sistemas durante las próximas horas, durante los próximos días. En verdad, amigos, está muy pero muy activo todo el panorama, por lo que cuando observamos que el Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia en este momento en cuatro zonas, una de ellas en el Pacífico, la cual no tiene mucha importancia, pues nos da a entender de que la temporada de huracanes aún no ha terminado.